Bien, señores, y ahora vamos a tener una interesante entrevista con Jordi Herrera. Jordi es de los muchachos que están en el movimiento Somos Pueblo, ¿verdad? Sí, claro. Aquí en San Francisco de Macorís. Buenos días, Jordi. Muy buenos días. Es más que un placer estar aquí con cada uno de ustedes. Subiste este micrófono, es bastante largo que tú eres. Bueno, es más que un placer. A otra gente hay que bajarlo. En el caso de Jordi hay que subirlo. Dios me dio mucho tamaño, hay que aprovecharlo. Sí, sí. Es más que un placer estar aquí con ustedes. Estamos muy bien, gracias a Dios. Vivo, por la gracia de Dios. Jordi, los jóvenes se han convertido en la pesadilla del gobierno del PLD. Donde quiera le salen, hasta en la sopa. ¿Es esto un despertar real de la juventud en repudio a la corrupción y a la impunidad que se ha venido dando tantos años y se habían mantenido apáticos? ¿Y de pronto despiertan? ¿Es esto algo que se va a mantener si es un cambio de la forma de pensar del joven dominicano? Mira, fíjate que sí, que por ejemplo, yo mismo soy de las personas que no soy muy dado a las cosas públicas. Pero cuando pasa algo de esta índole, la juventud despierta por sí misma. En lo personal, yo no estaba por protestar hasta que veo las injusticias que se comenten con ciertas personas. Como por ejemplo, el colega joven de Claro, que es un ingeniero en sistema, al igual que yo, a mí me dolió lo que pasó con él. Entonces, fuera parte, además de otras cosas como la pérdida de nuestros recursos naturales, entre otras cosas y temas que absorben a los jóvenes, fue que hizo que los jóvenes de la República Dominicana despertáramos, que tomáramos conciencia sobre lo que está pasando, y dándonos cuenta que el voto juvenil es una parte muy fraccionaria, como el 40% de la votación. Entonces, el joven tiene muchas palabras. Jordi, hemos visto que el movimiento cívico, social, Somos Pueblos, se ha convertido prácticamente en el impulsador de esta movilización de la juventud, si se quiere. Ellos son de Santiago, ¿cierto? Sí. ¿Cómo tú perteneces al grupo, a esta organización? ¿Qué papel están ellos jugando realmente en todas las manifestaciones a nivel nacional? Bueno, en primer lugar, hay que saber dividir las cosas. Somos Pueblos, el primero comenzó en Santo Domingo, con algunos jóvenes a los cuales llaman popis, entre comillas, como es la jerga dominicana. ¿Qué significa un popi? La gente dice que un popi es una gente que tiene dinero, actitud y clase, pero yo considero... No, no sabía que se decía la definición. Es la definición que mayormente la apropian, pero es algo erróneo, porque es una jerga dominicana y estamos clasificando. Claro. ¿Y lo hua, hua, hua? Ya dejémoslo ahí. Es lo contrario a lo primero. Exactamente. Pero mira, entonces, el movimiento Somos Pueblo comenzó en Santo Domingo el lunes. Ya aquí San Francisco de Macorís se unió lo que fue el martes, comenzando con 12 jóvenes, frente a la Junta Central Electoral, y ya de ahí nos fuimos uniendo. Según el movimiento fue creciendo y la población se fue sumando, ya se está tomando en cuenta que lo estamos haciendo, como se sumó San Francisco, se sumó Cotuí, se sumó Tenares. Y así, por ejemplo, hicimos una red a nivel nacional de jóvenes e internacional, porque no sé si se han dado cuenta que en París, en Inglaterra, Australia… Donde hay dominicanos se han manifestado. Donde crees que haya dominicanos se manifiestan, y personas fuera de los dominicanos, que también se interesan, gracias al movimiento Somos Pueblo. Jordi, yo tengo mucha inquietud, ¿me van a permitir hacerle otra pregunta? Sí, está bien, claro. Y es el caso de que durante muchos gobiernos, los políticos han hecho de todo, y se les ha permitido hacer de todo, usar el área público, robárselo, hacer con ellos lo que quieran, la justicia, engavetar todos los expedientes, en todos los gobiernos, pero más en esto, se han dado mucho más. Ahora bien, con ese despertar de la juventud, ¿los políticos podrán seguir su vida haciendo lo que quieran y los jóvenes van a permitirlo? Mira, nuestra meta principal es que se acabe la corrupción y tener respuesta a lo que está pasando y de lo que pasó. Dándole a entender a cualquier gobierno que venga a asumir la presidencia de la República o el poder de nuestra República Dominicana, que es soberana, es que entienda que el pueblo dominicano tiene una voz y que el joven no se va a quedar de brazos cruzados, porque como se lo podemos hacer a uno, se lo podemos hacer a otro. Atención político, atención político, atención político. Nótese, nótese, escúseme, no estamos politizando esto, es algo de democracia. Claro, claro, atención político. Todos aquellos que piensan llegar, si van a llegar a través de Luis Abinadero, van a llegar a través de otro, que no piensen que van a ir al erario público a robar, que no piensen que van a ser funcionarios para robar. Ya la sociedad ha cambiado. Ya la sociedad dominicana es otra. Eso es lo que tú acabas de decir. Yo entiendo que sí. Mira, Jordi, mi nombre es Francis Rodríguez, yo soy político. Con gusto, Francis. Y he visto con buen ojo que terminara la apatía con respecto a lo político. Y tomando en cuenta que lo político es el mecanismo que define la vida del Estado, en cierta forma. Ustedes tienen una visión política y van a votar masivamente. Obviamente, porque de nada vale que yo empiece a protestar, que empiece a exigir derechos, cuando muchas de las personas como yo exigen que nos quitaron el derecho al voto el domingo pasado en las elecciones, de nada vale que entonces no vayamos a votar. Obviamente no lo vivimos profesando delante de la protesta porque el voto es algo secreto y personal, a conciencia. Ojo, que todos los dominicanos que vayan a votar lo hagan conciencia. Pero es algo ya personal. Pero obviamente que todos nosotros tenemos que votar. Porque cómo pensamos cambiar de gobierno si no votamos. Cómo pensamos que las cosas cambien. Hay que incentivar a la población mayormente a que dé su voto de conciencia porque en la mente le dicta que va a ser un buen trabajo. Bueno, en principio tenemos las elecciones no presidenciales, sino las municipales. Exacto. Elegir para San Francisco de Macorís las autoridades, alcalde, vicealcalde y los regidores. Yo soy candidato a regidor por la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista y la Fuerza Nacional Progresista. ¿Cómo tú, en este trayecto que estás viviendo, o ustedes están viviendo como jóvenes, has pensado en tu ciudad partiendo del ayuntamiento que tú quieres ver? ¿Qué visión tú tienes del ayuntamiento? Bueno, en primer lugar yo soy de Las Guaranas originario, pero pasa lo mismo. Allá en Las Guaranas. Yo desde el ayuntamiento yo veo una visión más clara de lo que son las Guaranas. Una Guarana más limpia, segura, donde el ciudadano tenga los servicios necesarios o los servicios claves y fundamentales, llámese agua, energía de calidad, una buena calle para que... Tú sabes, los servicios de seguridad básicos que la policía responda. Eso es lo principal que tenemos que ver. Ya luego se va lo que es hermoseando la ciudad y así por el estilo. Y que los recursos que llegan al municipio del estado sean bien invertidos en lo que es la población. Jordi, volviendo nuevamente a lo que provocó ese despertar en la juventud, que fueron las frustradas elecciones pasadas. Que cada vez que hablo de ella quiero mencionarle tantas cosas que simplemente me nubila y me vuelvo un acéfalo cualquiera, ¿verdad? Te vuelvo un penco. Pero, ¿esperan ustedes como jóvenes en esos movimientos que han llevado la pesadilla al estado, en la Plaza de la Bandera, diariamente y en todos los puntos de los principales pueblos de mi país y del mundo, protestando, ¿ustedes esperan que se les diga qué fue lo que sucedió? Exactamente. Si bien es cierto, lo que nosotros queremos es respuesta porque algo que me enojó a mí en lo personal mucho... Si fuera en los tribunales yo te hubiera objetado esa pregunta, pero como no estamos en los tribunales... Sigue Jordi. Bueno, mira, en lo personal a mí algo que me frustró un poco y me enojó de forma bastante... Es inductiva. Totalmente. Algo que me enojó mucho fue que, por ejemplo, las elecciones se suspendieran el día 16 de febrero y ya el día 17 teníamos fecha para unas próximas elecciones sin saber... Sin saber qué pasó. No, nada. Ah, que hubo un joven de claro. ¿Ya? Jordi, nosotros hemos visto una campaña burda que se ha querido hacer a través de las redes para desvirtuar lo que es propiamente el movimiento, esta manifestación que se ha ido dando de manera espontánea y natural. Me parece muy baja es la palabra. Me imagino que lo has visto y que lo ha visto mucha gente. ¿Qué tú puedes decir en relación a algún comportamiento que tiene alguno de los jóvenes, básicamente en la Plaza de la Bandera, que no es lo que son la mayoría de gente que han estado ahí, han sacado unos que otros comportamientos, vamos a decir, incorrectos, para entonces explotarlo en contra de esta manifestación? Bueno, mira, en lo personal, sabes que las personas de derecha, por decirlo así, porque ellos son la derecha y nosotros somos la oposición, van siempre a tratar de infiltrar a sus personas para que las manifestaciones se den en contra, para poder decir que no es bueno y válido. Pero esas personas, por ejemplo, lo que son ya las personas que van a tomar alcohol a esas protestas, que van a fumar juca o entre otras cosas, ya son personas que están desvirtuando el valor de lo que estamos haciendo. De una manera u otra no les duele lo que es República Dominicana, porque por su comportamiento pagamos todo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si una persona de una religión X comete un error, van a decir los fulanos, no van a decir tal fulano, eso pasa con la protesta. Si un protestante arma un problema en la Plaza de la Bandera, que van a decir los protestantes, no van a decir el protestante fulano. Entonces eso es como una imagen de mala jugada para la protesta, porque en realidad no todos estamos, como bien aclaras, no todos estamos de esa manera. Siempre hay dos o tres personas que sacan su lado rebelde, por así decirlo. Una pregunta. Tú como joven, ¿cómo tú visualizas, cómo tú vislumbras lo que es el sistema democrático que vive la República Dominicana o cualquier otra nación? La democracia, ¿qué es para ti? Bueno, democracia para mí es el derecho de la población tener decisión en las leyes, derechos, normas, los procesos que se vayan a tomar en el país. Porque si la población no está de acuerdo, es porque a la población no le conviene. Y se supone que un gobierno está para la conveniencia de la población, en lo personal. Si la población no se integra en lo que es la democracia, no hay democracia. La palabra democracia es un sinónimo de población. Tú lo buscas en Google y tiene que salir de población por regla. Porque la democracia va de la mano con la población. El poder del pueblo, demos gracias. Sí, gracias. Exactamente. ¿Qué más decir? ¿Qué seguir? El 27 de febrero es la marcha del millón. Esto contrasta con el discurso del presidente en su rendición de cuentas. Hay manifestaciones hoy en San Francisco. Háblanos de esto. Bueno, como todos los días que hemos estado aquí desde el martes, que se empezó en la Junta Central Electoral de aquí de San Francisco, hoy seguimos en el Parque de los Mártires. Desde las 5 de la tarde, invitando a cada joven Franco Macorizani que le duela a su patria, que por favor se una con nosotros a lo que es esta causa. O sea, el día 27 de febrero estaremos movilizándonos a algunos jóvenes de aquí de San Francisco de Macoriz, hacia la Plaza de la Bandera. Muchos, porque me hablaste de varias guaguas. Sí, ya hay varias guaguas confirmadas de jóvenes que vamos a ir a poco. ¿Y de dónde vienen esos recursos, Jordi? Hay muchos empresarios anónimos, por así decirlo, que están apoyando la causa, que de una manera u otra no pueden... La pregunta tiene maldad. No, lo que tiene es una forma de averiguar de dónde vienen los pocos. Oye, esos guagueros no te llevan gratis. No, claro que no, pero ¿cuál es el cuello? Y yo, cada quien, cada joven... No, espera, te deja que lo desarme. No, no, exacto, no, que lo diga él. Dímelo tú, dímelo tú, no que lleve de falta. No hay problema, mira. En primer lugar... No fue por algo que me dijeron, yo lo pregunté. Ah, está bien, que lo diga él. Hay ciertos empresarios anónimos que están aportando, ¿no es verdad? Pero también nosotros como jóvenes tenemos un compromiso de que yo, si quiero ir a defender la patria, también tengo que sacrificarme de una manera u otra. Si hace falta yo invertirme, yo lo hago, porque me duele mi patria. No temen ustedes ser como una especie de tontos útiles para que alguien maneje los hilos por detrás de la juventud y lance un movimiento aparentemente de juventud cuando realmente hay un interés ulterior, o sea, más allá. ¿Me puedes reclusear un poquito más la pregunta, por favor? Sí, o sea, no creen ustedes que pudieran estar siendo tontos útiles en el sentido de que... O sea, utilizado. Exacto, utilizado. Alguien lo esté utilizando desde lejos, digamos, apoyándolos, incentivándolos, etc. Tú dices que la oposición... La pregunta sería que si la oposición o otros partidos políticos... O la oposición... ¿Lo están manejando por qué decirlo? De ser así, los jóvenes somos muy despiertos y ya no hubiésemos dado cuenta, es lo primero. Porque cada vez que salimos a protestar no hay ningún rostro político. O sea, nosotros lo hacemos por... No, porque el rostro político no va a salir. Pero si no hubiese la cuenta... Fíjate, Jordi, que si protestan... Es malo porque protestan. Si no protestan... No, no, está bien que protesten. Es malo porque no nos duelen. Claro que está bien que protesten, eso es maravilloso. Mira, algo que yo vi en las redes sociales es... Si protesto desde Instagram, estoy buscando un like. Si no protesto es que no me duele mi patria, pero si protesto es que estoy buscando sonidos. Una pregunta, ¿contra quién es la protesta? Contra la corrupción. No vamos a alegar contra nadie porque no es algo político, es contra la corrupción. Llámese de quien llámese. No es político, lo que no es partidario. Sí, lo que no es partidario. La política... ¿Oyeron? La política es el ejercicio. Lo que se está montando en esa ola... Oye, es contra la corrupción. Es contra la corrupción. La política es el ejercicio del bien. La corrupción también implica... A cualquier nivel que sea. ...el tollo de la Junta. Exactamente. Sí, todo. Pero la Junta no es por sí el culpable. También es culpable. Pero venga acá. Pero es maravilloso que los jóvenes se estén expresando. El Estado, el Estado. Y qué bueno que han rechazado la presencia política en las protestas, eso es maravilloso. Creo que aquí en San Francisco tienen que hacerlo porque veo que se está contaminando mucho con políticos que van... No pueden aceptar eso. Si bien notan en las últimas protestas ya han estado pasando por el país por lo que son las redes sociales, ya últimamente estamos desligando lo que son... Claro, en mi funciones. Ya estamos desligando lo que son los otros políticos por el mismo hecho, porque va a pasar lo que pasó con la Marcha Verde. La Marcha Verde comenzó... La Marcha Verde deberían sacarlo de ahí. La Marcha Verde comenzó normal y cuando se empezaron a añadir los políticos, no tomaron los políticos y partidarios, entonces no. Él no ha ido, él no ha ido. Sí, Ramón, Jeudy Smith, Pinita del PRM también, eso es la fuerza del pueblo. Ahora, tiene Somos Pueblo, los jóvenes, una propuesta para la Junta Central Electoral. Es la propuesta que queremos en principal, que nos den la respuesta de lo que pasó. Pero ellos van a organizar las elecciones ahora, en 20 días, 19 días. Por eso es que estamos protestando, porque no es justo que den una nueva convocatoria de elecciones sin saber el pueblo por qué se suspenderon las elecciones pasadas. Lo que ha pasado en este país, que quieren darle borrón y cuenta nueve, es lo peor. Mira, Jordi, ya para despedir y cerrar diciendo... Y ya lo debatimos a Jordi, que tiene cosas que hacer. Sí, cerrar diciendo que felicitarte a ti y a todos los jóvenes que se han sumado de manera espontánea, de manera natural, por un solo objetivo, que se esclarezca todo lo acontecido en defensa de nuestra democracia y que podamos ir a un proceso electoral de manera transparente y confiado de que los resultados serán los que el pueblo ha elegido. Muchísimas gracias. Él es representante del... Y un rostro diferente, un rostro fresco, un rostro fresco y no violento. Muchas gracias. Entonces, nada, decirles a ustedes que no se dejen manipular y sigan protestando. Y estudien, que es lo único que te va a garantizar poder desentrañar el mundo que te rodea. ¿De acuerdo? Claro. Yo, Miguel Medina, un rostro fresco y no violento. Antes de salir, gracias a Jordi Herrera por estar con nosotros del movimiento Somos Pueblo. Pócalo, pócalo, pócalo. Antes de salir, me gustaría invitar a toda la población, franco macorizana y de República Dominicana, que se lancen a las calles y protesten, porque unidos somos más. Juntos podemos hacer la diferencia y si solamente soy yo que protesto, no me van a escuchar. Pero si protestamos un grupo, como lo estamos haciendo ahora, sí vamos a ser escuchados. Muchísimas gracias. Gracias a ti por venir. Sin violencia, como lo están haciendo ellos. No como otros.